Un amor prohibido que emocionó al mundo. Me llamo Amadeo. María de la Paz. Tanto hombre en el mundo, María, y tenía que ser un Mateos, ¿no? Esa gente maldita sí matan por el placer de matar. Quiero acabar con esta guerra. Amadeo, no me reje. ¿Qué voy a hacer en San Pablo, madre? Estás embarazada. Tú siempre vas a ser la persona más importante de este mundo. Madre, te amo. Volvió a enamorarse. ¿Si estás casartichá? Sí, sí, claro. Y cuando pensaba que nada más podía pasar, la peor traición se hizo realidad. ¡Deja a mi hija! ¿Hace cuánto tiempo sucede esto? Siempre. Muy pronto, Dulce Ambición. Por Telefe. Deja a mi hija. Gracias por ver el video.